Buenos días otra vez. En este ejercicio, que es de la asignatura de recuperación de matemáticas de segundo de ESO, vamos a hablar de depósitos. Vamos a resolver el problema de un depósito. Vamos al enunciado. Dice el enunciado. Un depósito de agua está medio lleno. Está medio lleno. Juan añade una tercera parte. Juan añade una tercera parte de la cantidad que contiene. Ojo con lo que dice el enunciado. Y a continuación, Merche repone una cantidad de agua igual a la quinta parte de la capacidad del depósito. Y luego Andrés vacía el depósito tal como lo había dejado Merche, llevándose 26 litros. Y queda vacío. El depósito queda vacío. ¿Vale? Bueno, pues... Vamos a hablar de ello. Vamos a suponer que X sea la capacidad del depósito. Capacidad del depósito. Los litros que caben, entendemos que vienen representados por X. Vamos a hacer un poco de álgebra. Entonces dice, Juan añade una tercera... Digo, está medio lleno. Vale, primero partimos del depósito medio lleno. Vamos a ver cómo va quedando el depósito a medida que van interviniendo estas personas, poniendo o quitando agua. Juan añade una tercera parte de la cantidad que contiene. Bueno, pues... ¿Qué es una tercera parte de la cantidad que contiene? Un tercio de la cantidad que contiene. Un tercio por X partido por 2. Lo añade. Entonces tenemos que sumar. A continuación, Merche repone una cantidad de agua, añade más agua, igual a la quinta parte, un quinto, de la capacidad del depósito. Un quinto de X. Eso lo añade, Merche. Bueno, ya tenemos toda esta cantidad de agua. Y finalmente Andrés vacía el depósito tal como lo ha dejado Merche. O sea, así es como lo ha dejado Merche. Así es como lo deja Merche. Ahora, Andrés lo vacía. Toda esa cantidad se la lleva él. Esa cantidad son 26 litros. Bueno, pues eso es igual a 26 litros. Esto es lo que se lleva... Andrés. Por lo tanto, con esta igualdad ya podemos calcular el valor de X resolviendo esta ecuación. Y por lo tanto, así conoceremos la capacidad del depósito. ¿Vale? Bien, pues vamos a pasar a cambiar la página. Vamos a poner una nueva página. Entonces esto la voy a copiar aquí otra vez la ecuación. X partido por 2 más un tercio por X partido por 2 más un quinto de X. Esto es 26. Tiene que ser 26. Vamos a resolver esta ecuación. Bueno, esto es X partido por 2 más producto de numeradores y producto de denominadores. Es decir, X por 1 es X y 3 por 2 es 6. Más X partido por 5. Es lo mismo que un quinto de X. Esto es igual a 26. Vamos a reducir a común denominador. El mínimo común múltiplo de los números de los denominadores de 2, 6 y 5 es 30. Entonces vamos a multiplicar por 30 cada uno de los términos de los dos miembros de la ecuación. Igual a 26 por 30. Y ahora simplificamos. 30 partido por 2 es 15X. Más 30 partido por 6 es 5. Por X es 5X. Más 30 partido por 5 es 6. 6 por X es 6X. Y 26 por 30. Utilizamos la calculadora. Son 780. Ahora sumamos los términos semejantes. 15X más 5X son 20X. Y 20 más 6X, 20X más 6X, 26X. Bien. Entonces si 26 veces X son 780, eso quiere decir que X es una 26ª parte de 780. Hay que dividir 780 entre 26 y nos sale 30 litros de capacidad. Esa es la capacidad del depósito que nos habían pedido. Bueno, como veis hemos resuelto una ecuación de primer grado. Hemos planteado el problema con ayuda del álgebra. Y confío que hayáis entendido todo. Un comentario. Es importantísimo que leáis los enunciados. Con mucha atención. Y si no es suficiente leyéndolos una vez, hay que leerlos varias veces. Hasta la próxima, pues.